Horóscopo de Piscis para hoy, 25 de enero. En el trabajo vas a tener algunos momentos de lucimiento y otros de aburrimiento Piscis. Te agobiarás si sigues intentando hacerlo todo a la vez. Los cambios que estás esperando están a punto de llegar. Tendrás un importante éxito laboral que te hará reflexionar sobre tu futuro. Puedes recibir noticias sobre algo que estabas esperando desde hace tiempo. Es un momento perfecto para hacer nuevas amistades y puede que algo más. Has ayudado a mucha gente a tu alrededor y pronto te lo van a agradecer. Tu magnetismo estará en alza y podrás hacer más de una conquista si lo quieres. Tienes mucha energía acumulada y contagiarás a los demás tu entusiasmo. Dedícate más tiempo a ti y cuídate. Te estás abandonando este día. Te sientes muy bien y con buena salud. Tienes ganas de hacer muchas cosas. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com.